Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga, soy su amigo periodista Samuel Orozco. Bueno, una noche, una tarde noche de mucho tránsito vehicular. Miren ustedes cómo está para la parte de adelante. Esto es lo que va a conectar de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia el periférico sur a norte. Pero además aquí, miren ustedes, estamos hablando de la calle Martí. Vamos a ver si puedo acercar. Es complicado el tránsito vehicular. Sabemos que esto así se pone cuando muere. Sin embargo, pues, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta, complicado, la verdad. Vamos a ver cómo regreso aquí. Este es el panorama del tránsito vehicular a esta hora de la tarde noche aquí en el sector del anillo periférico. No se reporta ningún accidente de tránsito, por lo que tengo entendido, pero estemos atentos a lo que pueda registrarse. Bueno, que le va bien. Bendiciones. En los próximos minutos, siempre la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala estará dando información a través de sus redes sociales. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva de San Miguel Petapa de Villacanales siempre pues transmitiendo. Miren ustedes, complicado entonces el tránsito vehicular. Ustedes por dónde están, se quieren reportar, son bienvenidos a la transmisión en vivo de aquí de periodista Samuel Orozco. Nosotros pues en el tránsito por ahí me mojé un poquito, estaba sacando el brazo, peligroso también por cierto, pero pues nada más deseándoles muchas bendiciones, por favor, mucha precaución a los que van a subirse ahorita a su motocicleta para que puedan hacerlo con mucha precaución. El alfalto está bastante mojado, utilicen su equipo de protección, esto les va a ayudar mucho, ya saben que estoy para servirles, ahí les dejo un poco más de imágenes. Buenas noches, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos entonces, ¡Gracias!